Guantanamera, Guajira, Guantanamera Arrecondín, arrecondón Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo vine aquí a cantar Ustedes saben, yo no me callo Yo vine aquí a cantar Todos saben que no me callo Estoy contenta señores aquí Con mi hermanito al caballo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guajira, Guantanamera En este pueblo querido Que a veces se va la luz En este pueblo querido Que a veces se va la luz No importa que haya vagones Lo ilumina Celia Cruz Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Aquí estamos en esta noche Qué linda está instalada Aquí estamos en esta noche Celebrando 45 con el caballero Johnny Ventura Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Yo me siento muy feliz Delante de tanta gente Yo me siento muy feliz Delante de tanta gente Con José Alberto el Canario Y la guarantera lo rompe Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Yo nací en Santolomico Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios y el preciso Hago decimas improviso Al que bravo ya que sabe Cuarta la vena Cuarta la vena Guantanamera Guantanamera Que yo me tengo que ir Pero irme no me apura Mañana tengo que irme Pero irme no me apura Ojalá pudiera quedarme a celebrar otra vez Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Cuarta la vena Guantanamera 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 Y es que Dios a mí me ensalza, compartiendo la tarima con dos reyes de las altas. Guantanabella, Guajira, Guantanabella, Guajira, Guantanabella. Mi quisteña está de pieza, pero me voy a quedar. ¡Canta, canario! Yo no me voy a de aquí, yo ni ventura contigo, mire esta semana. Voy a celebrar. Guantanabella, Guajira, Guantanabella. Guantanabella, Guajira, Guantanabella. Son 45 años, que es una cosa muy seria. Son 45 años, que es una cosa muy seria. Y eso es para celebrarlo, oye, con el canario y con sedia. Guantanabella, Guajira, Guantanabella. Guantanabella, Guajira, Guantanabella. Guajira, Guajira. No siento la pena y gana. Ay, se me fue ya, espérate. Bunga a boca, no te pures. No siento la pena y gana. Dilo, 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 dilo. Me siento y con reposo, ¿no? No siento la pena y gana. Vamos a empezar. Me siento bien y reposo. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira 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 ¡Tenido aplauso a Yoni Venturi también para su orquesta que está allá!